Nueva incorporación de Hoka a su amplia colección de zapatillas de running. Os presentamos la Hoka Match X, modelo que integra placa, en este caso de PEVAX, no de fibra de carbono, ideada para sentirnos rápidos durante nuestros entrenamientos y sin la exigencia ni de técnica ni de velocidad de otros modelos de la marca como la Carbon o la Rocket. Vamos a verla. El upper de la Hoka Match X está compuesto por una malla de Jacquard trenzado, tejido que ofrece transpirabilidad, ligereza y comodidad. Además, gran parte de los materiales utilizados para su confección son reciclados. Tanto collarín como lengüete cordones están diseñados para conseguir un ajuste óptimo y así poder alcanzar ritmos rápidos con el pie bien sujeto. En la media suela destaca la mencionada placa de PEVAX, un material más amable que el carbono y que en esta Hoka Match X trabaja junto a las espumas de la media suela. Es lo que la propia marca denomina como construcción ProFly X. Mientras corremos con esta zapatilla percibimos fácilmente la reactividad y como el rocker de fase inicial hace su trabajo propulsándonos hacia la siguiente zancada. Así, con este modelo vamos a ganar unos segunditos al reloj en cada kilómetro. En la suela esta Hoka Match X mantiene la sobriedad clásica de la marca y apuesta por un caucho de dura abrasión, un tipo de goma que ofrece una atracción notable y evita el desgaste prematuro en las zonas de apoyo. Como vemos la Hoka Match X llega con muchos alicientes que ofrecer, se trata de una zapatilla dirigida a corredores que busquen sensaciones prácticamente de competición pero durante sus entrenamientos. Además, para sacarle todo su potencial no se necesita ni una técnica muy depurada ni correr a ritmos muy elevados, todo un acierto de Hoka con esta nueva zapatilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!